Desde el Perú para toda América Latina ¡Aquí está la diferencia! ¡Eres! ¡El único! ¡Heroicito Cruz! ¡Y los rebeldes en Perú! ¡Con ese gusto! ¡Oye Patroncito del Riquinto! ¡El del Guaraní! ¡Siempre! ¡Siempre apostando por el Perú! ¡Uh, uh! ¡Ajáy! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¿Pero por qué? De ti, de ti, nada menos de ti ¡Chiquita! ¡Si llorar, Eloicito! Amigos! Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan licón Hoy quiero tomar Por una traición ¡Chiquita! ¡Chiquita! Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan licón Hoy quiero tomar Por una traición ¡Chiquita! Por una traición Amigo, Eloicito ¿Por qué sufres? Sufro Y lloro Porque ella me abandono ¡Me traiciono! Ahora comprende Que en el amor se sufre Pero de eso se aprende ¡Eloicito! ¡Básame la chera! Los amigos necesitamos para acompañarte Siempre en las buenas y en las malas ¡Ajá! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¡Maldigo el tiempo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¡Ja, ja! De ti, de ti, nada menos de ti ¡Es así! Armando traime cerveza, marcial, dime salud Hoy quiero tomarme por una traición ¡¿Cómo dices?! Armando traime cerveza, me andro, dime salud Hoy quiero tomarme por una traición ¡¿Cómo dices?! Señor cantinero, no traime dos cervezas Señor cantinero, no traime dos cervezas Quiero emborracharme y olvidarme ¡Toma, tola! Señor cantinero, no traime dos cervezas Quiero emborracharme y olvidarme Señor cantinero, no traime dos cervezas Señorita cantinero, cinco cajas de cerveza Por la mujer que viene Señora Norma Gosme Y su tesorita, Kelly Esmeralda Así, así ¡Que bailé Luis Paco! ¡A ver, y un camina! 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 ¡La gente rena! ¡En Zandia! ¡Sacó al del oro! ¡Púten a punto! ¡A ver, y un camina! ¡No vamos a ver, no estamos abandonados! ¡Más un no huey pecué! ¡Delta uno, delta dos! ¡Labarinto! ¡Labarinto! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Sobrecito! ¡Así se va, Lila! ¡Los amigos en Tacna! ¡Arequipa! ¡Moquegua! ¡Iro! ¡Y lo que más con la gente bonita! ¡En Huancamonica! ¡Ayacucho! 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 ¡Ayacucho!